Bienvenidos a Con España Cuesta, bienvenidos en un día en el que tenemos que recopilar por desgracia determinadas cuestiones que han ocurrido de esos que venden los carnes de demócrata, bueno la verdad que no los venden, te los regalan, te los pegan en la frente prácticamente, esta gente que va diciendo por medio mundo que España es un país donde se oprime a los separatistas, donde no pueden vivir, donde se les coacciona por pensar, más que por pensar, lo previo a pensar, simplemente con insinuar algo ya son metidos en prisión, este tipo de tonterías que van soltando de sitio en sitio y que resulta que ayer se organiza una manifestación para defender la constitución, la organiza Vox, para defender la unidad de España y que es lo que hacen los maestros de la democracia, de esta democracia que ellos entienden que es la democracia popular, porque que la han heredado directamente del bloque del este, tiene un pequeño problema y es que el muro de Berlín se puso no para que no entrásemos todos masivamente, sino porque todo el mundo se quería escapar, ese pequeño detalle se les ha olvidado a estos poscomunistas, prepopulistas, populistas, neocomunistas, como se quieran ellos llamar, bueno pues todos estos que reparten los carnes de demócrata y que dan lecciones de libertad, de libertad de pensamiento, de todo este tipo de maravillas, resulta que se dedicaron a pedrear una manifestación porque defendía la unidad de España, ¿se acuerdan ustedes de la manifestación que hicieron ellos viniendo a Madrid? Viniendo a lanzar consignas, entre otras, por ejemplo, insultando al Poder Judicial, diciendo que es que en España tenemos presos políticos, bueno la mayor demostración de que no hay presos políticos, sino que hay políticos delincuentes, muchos de los cuales se libran de entrar, es que ellos estaban paseando por las calles, bueno, ellos lo pudieron hacer, ¿alguien les dijo algo? Nada, nadie les dijo absolutamente nada, ¿hubo algún incidente? Ninguno, claro, porque estaban en Madrid, ¿qué es lo que ocurre cuando la situación es justo al revés, justo a la inversa? Aparecen ahí unas personas, bueno pues los pedruscos de este tamaño, pedruscos arrancados de bordillos de hormigón, de estos que salen con buenas puntas y con buenos filos, no va a ser que alguno se librase, bueno, literalmente batalla campal, bueno, ¿por qué? Porque los que iban allí eran los que según ellos son los fascistas, entonces hemos llegado al absurdo de que fascista es aquella persona que golpea con una cara a un pedrusco, ¿y quién es el demócrata? El que lanza el pedrusco, ¿ustedes lo entienden? No, yo tampoco, si no estaríamos locos y seríamos como ellos, gracias a Dios no lo somos. Esa es la situación que tenemos en estos momentos en España, ¿alguien defiende la constitución? Fascista. ¿Alguien defiende la constitución y saca pecho? Facha, ultrafacha. ¿Alguien defiende la constitución y pretende pactar para apear del gobierno a una persona que es capaz de pactar con proetarras, con comunistas, con podemitas, con golpistas, con separatistas? Hombre, no, no, por favor, no pacte, sino usted es el hijo de Mussolini. Bueno, este es el tipo de pensamiento político, si a esto se le puede llamar pensamiento y si se le puede llamar político, que tenemos por determinada parte de la izquierda, que por cierto, empieza a ser mayoritaria, en España. Esta es la situación que vivimos y esas imágenes que están viendo ahí es de lo que ocurría cuando determinadas personas deciden hacer uso, esto sí, de libertad de expresión, porque libertad de expresión desde mi punto de vista no es insultar al Poder Judicial, o sea, libertad de expresión no tiene que ser una especie de cheque en blanco con el cual tú te puedas presentar en cualquier sitio, es decir, mira, a ti un tiro en la nuca pepero, como decía determinado rapero adorado por Podemos, o directamente señores del Poder Judicial, ustedes viven en una dictadura y le imponen, no, eso no es libertad de expresión. Nuestro código penal tiene varias categorías, está el delito de injurias, los insultos, está el delito de calumnia, que es imputación indebida e injusta de un delito, y por supuesto tienes desacato a la autoridad y desacato a la justicia. Ellos tienen todo el catálogo, ¿qué le vamos a hacer? Por la mañana es una cosa, al medio día otra y por la noche es otra. Pero bueno, ellos aseguran que lo suyo es libertad de expresión. Ahora, cuando va determinada gente a hacer lo que de verdad es libertad de expresión, se tienen que encontrar con este tipo de actos de barbarie. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar de cómo va la campaña y vamos a empezar ya. Ana Isabel Pérez Baos, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Del Partido Popular, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis del Pino, ¿cómo lo ves? Pues... Mal, mal. Dinos, tú que eres un buen optimista, dinos que vamos bien. Mal, ¿no? Yo lo veo muy mal. Estamos en un país donde llevamos muchos años aguantando que una serie de personajes que no respetan la democracia, no respetan las libertades de los demás, sean los que dicten la política. Ahora, lo veo mal en ese sentido, pero lo veo bien en el sentido de que el 28 de abril esto se va a acabar, porque hay mucha gente que está ya hasta las mismísimas narices. Que se les va a acabar a los del pedrusco el chollo. A los verdaderos fascistas, los que tiran piedras, a quienes se manifiestan pacíficamente, se les va a acabar el chollo. Juan de Dios, Dávila, bienvenido. Muy buenas tardes, don Carlos. ¿A qué te recuerdan? Mira que te pongo fácil la pregunta, ¿eh? ¿A qué te recuerdan los del pedrusco? Pues ayer, precisamente, estuve en San Sebastián y es que son exactamente las mismas escenas, las mismas actitudes, la misma ideología nacionalista, el mismo proceso que se encadenó el pacto de ETA-Zapatero y que el gobierno de Mariano Rajoy dejó fluir, que hoy en día, pues está ahí en las calles de Cataluña. Es exactamente la misma situación. Alfredo Perdíguero, bienvenido. Buenas noches, gracias. Ya sentía hasta un rato con la cabeza, no me extraña. Es que por eso que esta gente no quiere la ley de seguridad ciudadana, la mal llamada por su parte, la inmordaza. Para que estos embozados, encapuchados, que van a asistir a las manifestaciones con la mochila llena de carga de piedras, para que puedan seguir asistiendo. Ya que me lo pones fácil, bueno, luego vamos a hablar en una parte del programa de esta historia maravillosa que se ha inventado la izquierda, del fake news. El fake news, para que ustedes lo sepan, esto nació cuando a determinadas compañías, McDonald's, etc., les empezaron a lanzar bulos. Bulos de si encontrado un diente de rata, de si no sé qué, eso eran fake news. Ahora la izquierda tiene una nueva batalla que le ha consagrado este personaje llamado Pedro Sánchez, el doctor Sánchez, el fake por excelencia de sus tesis doctorales, en la cual ha extendido el fake news hasta el punto de que ha incluido, y luego quiero que hablemos además de esta historia, en sus promesas electorales, la creación de una ley contra la desinformación. Si esa ley fuese real, él automáticamente se evaporaría, porque no hay persona más nefasta para la información y más desinformadora que él. Directamente está jugando con los viernes sociales, luego les vamos a dar datos, por cierto, cuando tenemos un frenazo en la recaudación de agárrate y no temenees, y directamente sigue prometiendo gasto. Pero ellos han extendido esto del fake news para intentar utilizarlo como una mecánica de censura. Sortean a los tribunales, que en cualquier estado de derecho, es decir, en lo no dictadura, es lo único que puede analizar el comportamiento de cualquier persona y, por supuesto, también de los periodistas. Y ellos están inventando determinados organismos que, bajo la categoría suya, de su supremacía moral, evidentemente, van analizando y diciendo lo tuyo es falso, lo tuyo espera que me lo pienso, lo tuyo bajo chantaje, lo tuyo te lo acepto que me haces la pelotilla. Y con semejante categoría estos señores piensan sacar una ley, la ley contra la desinformación. ¿Quién va a decir lo que es desinformación? ¿Sánchez? ¿Sánchez o superrica turca? Va a ser uno de los dos entes cerebrales. Bueno, pues Sánchez va a decidir, esto es fake. Les hago a ustedes una apuesta, como saquen esa ley, ya verán ustedes como todo lo referente a su tesis pasa a ser fake. Ahora, su tesis no. Esa tesis maravillosa que iba copiando tapas de Jopla y de sitio en sitio, seguro que eso se lo bendice como información pura. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de lo de la manifestación, vamos a ver lo que estaba ocurriendo allí, y vamos a ver piezas de lo que ocurría, y sobre todo una de las piezas, la pieza del ataque. Vamos a verla, cómo reaccionaban estos que se autodenominan demócratas y que van por medio mundo desprestigiando a España, insultándola, diciendo que no se les deja hablar, como aquí hacen un tipo de lenguaje un tanto extraño. No es verbal, no, es coger una piedra con la mano y lanzarla. A ellos le llamarán libertad de expresión. De todas formas, hemos llegado a una situación, o sea, unas personas a las que les apedrean van dando explicaciones de que no les hemos provocado, que no he puesto la cabeza adrede para que me atizaran con un pedrusco. Bueno, sí, también hemos visto cómo arrancaba Banderas de España a quien iba tranquilamente por la calle con la bandera de España. Y aquí mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si arranca a alguna persona que va por la calle una bandera de la República? ¿Cuánto hubiera tardado Sánchez o Iglesias en condenar eso? ¿Y cuánto están tardando en condenar el que a una persona que va libremente por la calle con una bandera de España le hayan arrancado esa bandera? Todavía no hemos oído al presidente del gobierno decir nada ni al partido del presidente del gobierno ni al partido del señor Iglesias. Y si hubiera sido la inversa, con una bandera republicana, que ni siquiera es la bandera que representa a esta nación, sin embargo, no les hubiera tardado ni un segundo en poner un tuit en condenarlo o en criticarlo. Bueno, no lo dicen nada porque es que son sus socios. O sea, ayer estaba viendo un vídeo precisamente de Marían Beti Larrangoitia, que es la diputada por Bildu, que se presenta también ahora a las elecciones, en las que decía que los chicos que habían vapuleado a los guardias civiles en Alsasua y a sus novias, pues que los pobres habían tenido un parón en su vida, que no entendían muy bien la situación en la que estaban viviendo, por qué tenían que estar en un proceso judicial. Es decir, les extraña que cuando ejercen la violencia, cuando intentan realmente incluso matar a alguien, tengan consecuencias. Pero es que no olvidemos que los socios del señor Sánchez, es Bildu, es Esquerra, es el PDCAT, son toda esta gente, viven en una esquizofrenia. Hoy le escuchaba que quería aplicar el 155. Luego quiero leer el acuerdo de Pedralbes, que está... Atención, Juan de Dios, porque ahí se ve a una de las personas... A ver si podemos volver a ver esas imágenes, cómo se preparan, rompiendo adoquines, rompiendo determinados trozos de hormigón para tener la munición que ellos utilizaban. Y además, se les ve delante de una pancarta, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Con el no pasarán, dices, ¿pero no pasará quién? ¿El cafre que tienes ahí delante? Intentando montar ahí, mira, golpeando trozos de hormigón para ver si consiguen determinados cacharros que poder lanzar y hacer el máximo daño posible. Y el dispositivo que veían antes es un dispositivo policial para evitar que estos cavernícolas ataquen a la gente que había pedido, había realizado todas las comunicaciones que se tenían que realizar, había pedido evidentemente todos los permisos, por cierto, con toda la oposición de Ada Colau, que ha estado jugando, como no, otra aspirante a dictadora, si es que no lo es ya, directamente diciéndoles, no, el Palau no lo usas, lo otro tampoco, aquí no te dejo, esto estamos en reformas, una cosa muy democrática, a todo aquel que no piense como yo, le pongo todas las zancadillas del planeta para que haga libertad de expresión. Y sin embargo, dejo que estos bestias, que por cierto, me parece maravilloso, apaguemos la box y ponen directamente una esvástica. ¿Pero qué puede haber más fascista que semejantes tíos? Luis del Pino. Pues, efectivamente, vamos a ver, ideas puede tener cada uno las que le dé la gana. Lo que separa al demócrata del no demócrata es el no pasar la línea roja de la agresión física. Incluso, antes hacía usted referencia, don Carlos, a que en la manifestación que hicieron los separatistas aquí en Madrid, pues insultaban al Poder Judicial. Bueno, vamos a ver, lo que sea, expresar verbalmente las opiniones, si caes dentro del delito de injurias o difamación, pues que quien se sienta injuriado o difamado te denuncia ante los tribunales. Pero, en principio, la libertad de expresión está ahí. La línea entre democracia y no democracia es el paso a la agresión física. Y en este país, pues al final, la cruda realidad es que las agresiones físicas son siempre de los mismos a los mismos. Hay un estudio pues muy pormenorizado de las agresiones físicas en los últimos años que se llama Aprendiendo la Mecha y que lo recomiendo a nuestros televidentes donde se analizan los porcentajes. Y oiga, al final resulta que el 85, 90% de las agresiones son siempre o contra alguien de derechas o contra alguien católico. No sé cómo se las arreglan. Bueno, pues ya está bien, ¿no? Ya es hora de cambiar ese tipo de cuestiones y ya es hora de que quienes todavía no han hecho la transición a la democracia pues aprendan respeto. Oiga, usted exprese lo que quiera, diga de los de Vox, lo que le dé la gana, llame a los del PP lo que le parezca, pero la raya que delimita la agresión física no se puede traspasar y si usted la traspasa tiene que ir a la cárcel y pasarse ahí una temporada lo suficientemente grande hasta que aprenda la educación, la que sus padres no le enseñaron, ¿no? Por cierto, fíjate, perdiguero, ahora te doy la palabra pero quería comprobar a ver si, no sé, Pedro Sánchez había recapacitado, decían Isabel Pérez, que no había ningún tipo de explicación. Tenemos desde el viernes recogido todo lo del Consejo de Ministros, evidentemente en ese momento no había ocurrido, luego tiene un mitín suyo, por cierto, es la persona que más fotos de sí mismo retuitea, de verdad, que se haga mirarlo de su narcisismo porque es una cosa ya grave, no, de psiquiatra. Sigue con fotos suyas y vídeos suyos, luego pasa a festejar el triunfo de Rubi, yo también lo festejo, pero a lo mejor podía haber tenido algún tipo de recoveco para gente demócrata, constitucionalista, partidos políticos que están siendo apedreados en una parte donde él debería estar vigilando la seguridad, eso se le ha pasado por alto. Y luego pasa, eso sí, a dejar un hueco importante a hablar de la movilización que ha habido de la España rural, esa sí que le ha importado, supongo que porque piensa que ahí puede obtener votos, evidentemente, si no este personaje no pasaría a preocuparse absolutamente por nada. De la manifestación de la España rural, de esa sí, de la manifestación en defensa de la Constitución, esa que le permite a él ser partido político y presentarse, hasta una persona como él ha llegado a presidente del gobierno. Imagínense ustedes en qué grado de democracia estamos, amplísimo. Bueno, pues resulta que de eso ni una línea, ni una condena del ataque, ni una. No digo que es vergonzoso, es vergonzoso cuando en democracia no condenas todas las agresiones. Y hemos visto durante mucho tiempo, Carlos, que se condenan simplemente las agresiones de derecha a izquierda, como ha dicho don Luis, que, fíjate, aquí en Madrid eran siete contra tres, siete de extrema izquierda a gente de derechas y tres de extrema derecha contra gente de izquierdas. Y condenan solamente eso y no condenan las otras siete. Por eso digo que es vergonzoso que un demócrata no condene todas las agresiones. Decía Juan de Dios que en el País Vasco y decíais verdad. Cuando hablo con los compañeros de Policía Nacional o de Mossos dicen que es igual que la Cala de Borroca. Están organizados igual que la Cala de Borroca en aquel momento en el País Vasco. Lo mismo. Sabemos que han tenido conocimientos, que han tenido contactos, que han tenido reuniones, pero al extremo llegar a este. Sí que es cierto que en este caso han agredido a gente, pero es que agredían a cualquiera que llevaba bandera de España. Primero, a dos, que son de los más graves, que llevaban la bandera de custodia compartida y ahí visto las imágenes ocho tíos encima de uno ahí pegándoles de patadas y de golpes. ¿Y eso por qué? Porque en caso de que haya un padre que sea catalán, los hijos tienen que ser para el catalán. Y es que ya con esta gente empiezas a dudar de que tengan algo ahí arriba. Por eso digo, Carlos, que es que les falta un poquito de sentido común para ver esto. O sea, estos hombres, evidentemente, pelean una ley que se implante y que en muchos casos está en algunas comunidades y la izquierda, la izquierda progresista lo está quitando. No sé por qué, porque hay que favorecer al padre y a la madre y en este caso por llevar simplemente custodia compartida y una bandera de España, les golpearon, lo le partieron a la nariz y estaban ingresando al hospital hasta ayer noche. Por eso digo que simplemente es que esta gente es tan irracional y que encima no les condenen severamente a mí como policía me indigna. Pero es que luego veas que por ahí, como tú dices, que los agredidos se justifiquen que no han hecho nada cuando evidentemente lo que hay es preparación de efectos, lo tienes claramente en la televisión, preparación de efectos para agredir a la gente que piensa diferente que ellos, embozados, tapados, que no se les filia y porque no se les filia. Pero, don Alfredo, una pregunta, ¿en serio que los mozos de escuadra no tienen fichados a todos estos macarras? Claro, por eso le estoy diciendo que es que nosotros tenemos unidades de información de paisano en los cuales son los que controlan estos grupos. Estos grupúsculos pequeños están los compañeros de información que cuando controlan a la gente lo que hace es mandar a un grupo uniformado o entre ellos de paisano y son los que detienen. En este caso no hay nadie de información. O sea, ¿qué operativo han montado para que esta gente impunemente se están grabando, preparando efectos para agredir a ciudadanos de bien y no hay nadie controlándoles? Es decir, ¿que luego consuman su agresión y nadie en el operativo policial ha sido capaz de controlarlo? Yo no hablo mal de los compañeros. Alfredo, perdóname, con de Dios, ¿os llega información de que sí que están pasando a los responsables, a los mandos, a los cuadros ya que son cúpula de los mozos que les están pasando imágenes o no? No, yo hablé ayer tarde noche. Lo digo por saber dónde está el cortocircuito al Estado de Derecho. No, no sé el cargo que son. Es un cargo alto. A partir de ahí ellos simplemente reciben órdenes o no reciben órdenes. Es decir, la orden es un operativo, X gente en tal sitio, X gente en tal sitio... ¿Y no están grabando? No, no. No están grabando. Es decir, ¿han recibido una orden de alterar el protocolo habitual? Porque el protocolo habitual es el de grabar. La orden de grabar no está, simplemente es orden público. Punto. Por tanto, alguien no está haciendo, como tú dices, alguien no está haciendo lo que debe hacer. Como en todo, Luis, ¿te acuerdas hace unos días que yo puse unas imágenes en las cuales parecía que había muchísimos y desde arriba eran cuatro? Exacto. Cuatro organizados. Pero es que nadie fue contra ellos y había una barrera de Mossos y nadie quedó contra ellos y en este caso lo mismo. Es decir, yo no hablo mal de los compañeros, pero ¿quién? Porque evidentemente es un grupo jerarquizado que alguien nos ordena, pero ¿quién no está ordenando que protejan a esta gente? ¿Quién? Y sobre todo cuando se está destrozando un mobiliario urbano porque nadie los está deteniendo y se está grabando, hay gente delante y policía delante porque no se detiene a quien está destrozando un mobiliario urbano. Yo se me pongo ahora mismo a destrozar una marquesina y me pasa un coche policía, entiendo que me detendrían o por lo menos actuarían porque ahí no se está actuando. Yo creo que aquí también lo importante es el trasfondo político que tiene todo esto. Es decir, aquí se realizó un pacto entre ETA y Rodríguez Zapatero con ETA, claramente, en el que Eguiguren, que lo cuenta perfectamente en el libro que tiene escrito, lo que dice es que se va a desbordar la Constitución. A raíz de eso surge un nuevo Estatuto de Cataluña y a raíz de eso cogen el relevo todos los partidos nacionalistas catalanes. Lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo incluso con las tácticas de guerrilla urbana es exactamente lo mismo que pasaba en la Comunidad Autónoma Vasca, que es básicamente una rebelión, una rebelión, una sedición a Cámara Lenta que está siendo financiada. Que empezó en la Comunidad Autónoma Vasca, que sigue, que sigue, y que ahora mismo donde está especialmente el foco desde la táctica de guerrilla urbana, desde el poder político de una manera mucho más agresiva en Cataluña, pero es el mismo proceso. Señores, el 28 de abril nos jugamos mucho y el señor Sánchez está gobernando con esa gente. Por mucho que el señor Sánchez ahora diga que quiera aplicar el 155, sencillamente miente, miente, está colgado, está colgado y lo pueden ustedes ahora mismo ver en la web de La Moncloa la declaración de Pedralbes. Lo publicábamos el otro día, efectivamente. La declaración de Pedralbes, la siguen teniendo metida con uno de los documentos oficiales donde aparece todo el compromiso de tener un relator, manda narices, para negociar entre dos supuestos entes iguales, los dos soberanos, en igualdad, y además pone que con plena libertad podrán plantear los otros, que directamente es un pisotón a la democracia, porque no hay cosa más demócrata que la democracia representativa, que se establece a través de unos representantes elegidos que hablan por todos nosotros en un parlamento, directamente pisa, además es que lo pone expresamente, dice, al margen del Congreso de los Diputados y al margen del Parlamento Catalán y a partir de ese momento dice, los entes reunidos a los cuales se engloba y además dice, lo dice abiertamente, todas las entidades más las formaciones añadidas, dice, separatistas, ellos utilizan el término independentista, dice, podrán presentar lo destaca dos o tres veces en el documento, todo aquello que quieran para el futuro de Cataluña y añade una cosa que ya es literalmente de traca, es increíble que este señor siga al frente de la Moncloa después de decir eso y tendrá que ser respaldado mayoritariamente y dice, por los catalanes, es decir, la transformación de la Constitución, él dice abiertamente en ese documento, como está recordando Juan de Dios Dávila, un documento que sigue colgado a fecha de hora en la web oficial de la Moncloa, ahí lo tiene emplastado y no se corta ni lo más mínimo, por cierto, dejadme que se me ha olvidado saludar a la gente de la Comunidad Valenciana que estamos emitiendo ya también para toda la Comunidad Valenciana a través del Canal 8 y ya recuerdo todos los sitios donde estamos, bueno, en Madrid, por supuesto, que llevamos ya tiempo, se nos puede ver en las frecuencias 45 y 57 de la TDT, para que lo vayan diciendo a toda la gente, nos pueden ver en internet, tv.eldistrito.es y distrito.tv.es, nos pueden ver en YouTube, el Distrito TV, pueden contactar con nosotros o comentar cosas a través de redes sociales, a través de, la web directamente, ahí lo tienen, del programa Hispana Acuesta y también además a través de Distrito TV, lo pueden hacer a través de Facebook, también en Distrito TV, por WhatsApp, nos pueden enviar mensajes al 669-7286-73, nos pueden ver en Toledo, saludos, y nos pueden ver también en Zaragoza, a través de la 8, y en Toledo, a través de Teletoledo, perdonadme que os había cortado, quiero que veamos las reacciones de quienes se ven en un sistema plural de partidos, las reacciones del Partido Popular y las reacciones de Ciudadanos, vamos a ver cómo salían inmediatamente a condenar directamente esos hechos, ahí lo tenemos, Cayetana Álvarez de Toledo, representante del Partido Popular y número uno de estos momentos al Congreso por Barcelona, decía, deploro y condeno la violencia sufrida por los Mossos y por los simpatizantes de Vox hoy en Barcelona, como viene reclamando Pablo Casado, los CDR deben ser ilegalizados, el otro tuit que ven ahí es el de Inés Arrimadas, representante de Ciudadanos y número dos de Ciudadanos en la lista por Madrid al Congreso de los Diputados, el separatismo fue a Madrid, se manifestó y nadie fue a insultarles, increparles o a partirles la cara, hoy no podemos decir lo mismo ya que los comandos fascistas del separatismo han vuelto al ataque, mi más rotunda condena a estas agresiones y a los fascistas que las cometen, es decir, esos partidos que ellos llaman en un alarde, por cierto, de falta de gusto, el trifálico, como dice alguna de sus ministras acostumbrada a dejarse grabar en conversaciones un tanto extrañas, según ellos, esos trifálicos o esos trifachitos, como le llaman ahora, resulta que defienden el sistema plural de partidos y defienden la democracia y los que reparten el carnet demócrata son los que salen con un cartelito del no pasarán mientras preparan los adoquines para atizarles a los tíos que claramente es que les están incitando, a quién se le ocurre ir defendiendo la Constitución por Barcelona y además con la cara que claramente está pidiendo un pedruscazo, está clarísimo. Pero además, yo de verdad y perdonar que insista, fenomenal las condenas hacia la violencia que se ejerció ayer en las calles de Barcelona, pero hay que atacar la causa y la causa se llama nacionalismo, vasco y catalán, es quien origina todo este problema que está evitando que España realmente piense en el progreso de España y por tanto, porque España son todos los españoles, piensen como piensen, el nacionalismo está quitando energías reales para que el español, para que los españoles estemos pensando realmente en un proyecto de futuro. Esto tiene que acabar, hay que acabar con la causa, lo siento muchísimo, podemos decir todo lo que queramos, hemos intentado ceder todo lo que hemos podido ceder al nacionalismo, ¿cuál es la consecuencia? Señores y señores, que ni en Cataluña ni en la comunidad autónoma vasca hay libertad, ni siquiera para llevarle una pulserita y él estaba en San Sebastián y decía, mira, esta pulserita la bandera de España significa que voy a tener problemas en el trabajo y físicos, a cuatro horas de Madrid, no es Bosnia, no es, no sé, los países del este, no es Angola, no es, no, 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 es una ciudad europea preciosa, con una gente estupenda, en la que hay una serie de personas que es nacionalista, que está imponiendo una dictadura, el 28 de abril, o paramos esto, que son los socios del señor Sánchez, o esto solamente acaba de empezar, pero no estoy de acuerdo con el diagnóstico que usted hace, don Juan de Dios, vamos a ver, si algo nos ha enseñado lo que ha pasado después del golpe de Estado del 1 de octubre, es que en cuanto el Estado actúa un poquito, se viene abajo todo el castillo de Naipes nacionalista y ahora están sentados en el banquillo todos los responsables de ese golpe de Estado y espero que paguen unos cuantos años en la cárcel, el problema no son los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos, el problema es que desde los gobiernos centrales se les ha permitido todo, si los gobiernos centrales se hubieran cuadrado mínimamente en cualquier momento de los últimos 30 años, había acabado el problema en dos patadas, porque en el fondo no son nada, son gente que nos ataca con nuestro dinero, se ríe de nosotros porque se les consiente desde los gobiernos centrales y no están dispuestos a arriesgar nada propio, es decir, atacan a manifestantes desarmados, atacan a mujeres que van con la bandera de España, mujeres de 50 años por la calle, pero todos estos enfrentados a una policía que recibiera órdenes de no consentir transgresiones a la democracia, no son nada, duran dos minutos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y es precisamente lo que quiero transmitir, es que el próximo futuro del gobierno de España o tiene claro que el problema es el nacionalismo o no tiene nada que hacer porque las próximas elecciones los enemigos de España y de todos los españoles sean de izquierdas o de derechas de verdad de todos los españoles del bienestar de todos los españoles van a seguir, están en el gobierno, es decir, yo hoy en la comunidad autónoma vasca ¿quién está en el gobierno? Está en el gobierno ETA y el nacionalismo, ¿quién está en el gobierno en Cataluña? Los nacionalistas, esos no se van a mover en las próximas elecciones, ¿qué es lo que se va a mover? El gobierno de España y desgraciadamente llevamos 40 años, 40 años en el que parece que es un problema territorial, que no es un problema territorial, señores, que es un problema ideológico de unos partidos, de unas estructuras económicas, de unas estructuras culturales que se han instalado allí que están incitando al odio constantemente y solamente si hay un gobierno claro de todos los españoles, no solo de unos pocos, de todos los españoles que realmente quiera la prosperidad de todos los españoles y tenga claro cuál es el problema o nos vamos a encontrar el 28 de abril con los enemigos de toda la vida y son enemigos, no son adversarios, estos son enemigos, con unos partidos políticos que estarán exactamente igual que hace dos años. Son enemigos porque de hecho ellos son los que han elegido considerarnos a todos los demás enemigos y lo demuestran con sus acciones, pero lo que está diciendo Juan de Dios es literalmente así, hay una cuestión que es muy básica y se veía en el País Vasco, se ve en Navarra, se ve en Cataluña, ¿quién es realmente el que lanza la piedra? Sí, un señor, un chaval, un nini que acude ahí con un pedrusco, ¿por qué puede tirar la piedra? Porque hay un mozo que no le identifica, porque hay una orden dada para que el mozo no le grave y no entregue esa identificación, porque hay una determinada adacolau que ha prohibido que puedan hacer o albergar ese acto dentro de un recinto más controlado, porque hay una generalidad que ha permitido que estén financiadas con nuestro dinero sacado de nuestros impuestos un montón de estructuras que se dedican a inyectar el odio, porque hay una consejería de educación que ha permitido que sean adoctrinados los niños y que el hijo de un guardia civil sea sacado directamente para ser avergonzado porque o su padre ha decidido hacer cumplir la ley, que es lo más democrático que pueda haber. Es decir, el que lanza la piedra es el último, perdón por la expresión, el último pringao, el último mindundi. El verdadero responsable del lanzamiento de la piedra han sido los que han comandado sistemáticamente los gobiernos nacionalistas en el País Vasco, es decir, PNV, en la Generalitat, es decir, Convergencia de Unión y le llamo Convergencia de Unión no con toda la mala idea, no, con todo el realismo porque el PDCAT de ahora, el Necesito no sé qué, el Necesito un KitKat, el PDCAT, no, esos son los nuevos nombres. Convergencia de Unión se dedicó sistemáticamente a divulgar esto a través de las escuelas y lo fue metiendo y en estos momentos quien de veras lanza la piedra quien permite el lanzamiento de la piedra y auspicia que haya terror en las calles son los verdaderos responsables de la situación que estamos viviendo. Entonces yo comparto plenamente ese mensaje. O sea, o tenemos muy claro que los únicos aliados después del 28A tienen que ser tres partidos que han demostrado, Partido Popular de Pablo Casado, no diré el anterior, Vox y Ciudadanos que están demostrando que están en la defensa de la Constitución o si no vamos a tener un problema, es decir, en cuanto se cuele alguien que no esté dentro de esa terna tenemos un serio problema y además Pedro Sánchez lo está demostrando cada día. Por lo que acaba de decir hace un momentito Juan de Dios de Ávila con esa declaración de Pedro Alves y luego vamos a verlo. Es que IZ acaba de decir que está dispuesto, no solamente hace el triple salto mortal de la rana, nos pasa directamente y dice el resultado, perdón, pare, 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 vamos a ver, usted ya me está diciendo que ya directamente el referente independentista ilegal e inconstitucional lo considera normal. Porque ya me da hasta el resultado y usted ya lo considera totalmente normal. Exacto, ya considera que se va a celebrar y que va a haber un resultado. Yo de lo que habéis dicho efectivamente creo que lo importante es que tengamos claro cuál es el diagnóstico de la situación y sobre todo dónde hay que atacarlo. Lo estabas diciendo, Carlos, no es el pobre chaval que tira la piedra el máximo. Bueno, pobre no es. Bueno, digo pobre porque viene un proceso de doctrinamiento de vivir en una sociedad en la que eso es lo bueno y les enseñan que eso es lo bueno y lo malo es estar con el orden y con la constitución. Entonces, por desgracia, ese es el problema que se ha imperado un régimen en ciertos lugares de España, también en el País Vasco, donde eso es lo normal y crecen en esa normalidad, en que tirar la piedra es lo normal, en que atacar al policía es lo normal, en que ir contra una bandera de España es lo normal y ahí ya no solo es la educación, también los medios de comunicación y yo creo que si los constitucionalistas tenemos muy claro esto, es donde primero tiene que actuar el próximo gobierno que salga el 28 de abril, atacar en donde nos están adoctrinando a todos la juventud y a toda la... Nosotros lo hemos visto, como en las universidades o es que estás ahí o estás en esa masa que va contra el sistema o entonces quedas completamente fuera y entonces ese es el verdadero problema que tenemos, la cantidad de gente que se siente sola y por no sentirse sola se siente arrastrada por la masa, es que hay que acabar con ese adoctrinamiento. Pero fíjate, decías Juan de Dios que no hay libertad para y es que además hay miedo, o sea, hemos revertido 30 años y hay miedo como cuando estaba ETA en su máximo esplendor por desgracia en el País Vasco, es decir, la gente tiene miedo de salir a la calle a que estos inconscientes, estos vándalos les agredan o les tiran una piedra o algo porque igual la mañana de ayer en virtud de que ¿cómo voy a ir si me van a dar un palo? ¿Cómo voy a ir si me van a tirar una piedra? ¿Cómo voy a ir? O sea, la gente tiene miedo de expresar libremente sus sentimientos y ese es el problema. Pero hasta cierto punto la gente cada vez tiene menos miedo y la prueba precisamente es la manifestación de ayer, ayer congrego Vox en Barcelona cuatro veces más personas que en la manifestación que dos semanas antes habían convocado contra Vox entre ERC, CUP, ANC, Omnium, Comisiones Obreras UGT y Juntos por Cataluña No hay ni uno que no esté amamantado con los presupuestos Pero entre todos ellos solo juntaron la cuarta parte de los que juntó Vox ayer ¿Por qué? Pues porque la gente está ya muy harta y la gente ya ha dicho hasta aquí hemos llegado después del golpe de estado del 1 de octubre no, miento después de la manifestación aquella donde algunos canallas transformaron lo que debía haber sido una manifestación de duelo por las víctimas del atentado de Barcelona lo transformaron en un aquelarre contra el rey y en favor del separatismo yo creo que ese fue el momento en que la sociedad española hizo clic hasta aquí hemos llegado y entonces ya empezó la revolución de los balcones empezó la gente a salir a la calle y ahora pues bueno si estos energúmenos tirarán piedras pues bueno tirarán piedras mientras no haya un gobierno que les meta en cintura pero habrá ese gobierno porque la gente está ya muy harta de que no se respete la libertad de las personas oiga es que en este país se puede hasta ser separatista sin ningún problema pero lo que no se puede consentir es que los separatistas transgredan la ley transgredan la ley dando golpes de estado o tirando piedras a los demás ¿no? Santiago Abascal hablaba así después de ver lo que acababa pasando en esa manifestación Vox ha nacido para gritar que se terminó el tiempo en el que los enemigos de España dictaban la política nacional y ensombrecían nuestro horizonte porque ha llegado el tiempo en el que los enemigos de España estarán más pronto que tarde fuera de las instituciones democráticas Vox ha venido para sustituir a los fracasados Vox ha venido para sustituir a esa izquierda desleal con el proyecto nacional y que ha abandonado a millones de españoles humildes Esas eran las palabras después de ver lo que acaba ocurriendo Alfredo Tengo claro don Luis lo que dice la irrupción de Vox ha hecho que mucha gente piera al complejo a decir lo que piensa y a opinar al respecto de muchas cosas es cierto pero aún así estamos revirtiendo como vemos que lo que hacen los preparativos que hacen vemos que gente con sentido común y gente educada que tiene miedo de que agredan es decir sí que es cierto que la irrupción de Vox ha hecho que muchos españoles fíjese y usted dice que fue el primero señor Pudemón que dijo que no iba a parar el proceso los atentados o sea estando en caliente los cadáveres del atentado fue el primero que dijo al día siguiente que no iba a paralizar el proceso el atentado de Barcelona pero yo iría más al 1 de octubre es decir el 1 de octubre yo creo que fue el punto de inflexión para que todos los catalanes o todos los españoles se pusiesen de la policía y dijesen hasta aquí hemos llegado yo creo que fue el punto porque mientras daban los compañeros de Barcelona lo que estaba pasando en las calles o sea los compañeros de Barcelona estaban atemorizados asustados de cómo estaban hasta ese momento llevando el tema vio que consiguieron que echasen a compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional de hoteles por presiones políticas como les perseguían les acosaban no llegaron a más porque evidentemente era igual que un estado fascista en el cual en vez de apoyar los malos en vez de apoyar a sus defensores policía y Guardia Civil iban a por ellos acosarles y como nadie desde la Generalitat fue capaz de parar esto tuvimos mucho tiempo yo creo que eso que la gente se han valentonado la gente ahora es capaz de decir lo que piensa la gente es capaz de opinar al respecto de muchos temas pero yo creo que tengo claro que fue y luego lo que decís y lo que dice Luis que yo lo entiendo y es verdad clarísimamente ahora hay más gente que se atreve a salir pero aquí hay una triste desgracia que en otras comunidades autónomas lo hemos visto en innumerables ocasiones un día es el día en el que tú convocas y en el que aparecen autobuses y en el que la gente te respalda que es importantísimo es decir esa muestra de cariño y de respaldo es lo que hace precisamente que puedan ir poquito a poquito ganando peldaños de libertad pero en el momento en el que se acaba esa manifestación los autobuses se llenan para traer a la gente de vuelta y en vez de haber 15.000, 20.000, 30.000 personas en la calle pasas a estar tú solo con tu ferretería y vas a levantar la persiana a las 7 de la mañana y te han echado silicona y ves las ruedas de tu coche pinchadas y ves a tu crío que sale llorando de las clases claro ya ahí ya no hay nadie más es decir ahí el que tiene que estar es la fiscalía es el Estado es un cuerpo policial que yo entiendo lo que dices Alfredo del respaldo a los compañeros pero ya mira a mí es que esta historia ya me empieza a sobrar por todos los lados o sea si esos compañeros quieren serlo de verdad tienen que estar al servicio público y tienen que ser compañeros de la gente a la que tienen que proteger y compañeros de la ley y compañeros del orden constitucional y vale ya de historias de que es que me han dado una orden porque es que entonces volvemos a Nierenberg entonces no me da la gana ya pensar en esos términos entonces aquí evidentemente los Mossos tienen que ser reconvertidos en otro cuerpo porque es una vergüenza lo que está ocurriendo y ese cuerpo no está al servicio del servicio público no está al servicio de la ley está al servicio de lo que estamos viendo están viendo como una gente destroza el mobiliario urbano para lanzarse a los que tiene al lado y está mirando como espectadores pero que está usted haciendo que usted tiene la obligación de actuar ante un delito debiliente y flagrante es que tiene la obligación usted no puede titubear hay una orden en contra bueno pues no sé haga algo me parece maravilla y desde luego que los culpables y los responsables son los cargos pero bien lo que está ocurriendo es la anulación de la efectividad del orden público la anulación de la defensa de los inocentes o sea sistemáticamente están protegidos las únicas garantías que se salvaguardan son las de aquellos que lanzan los pedruscos y que dinamitan un orden constitucional y eso no puede continuar siendo así y esa es la España es decir la Cataluña que día a día se encuentra en el momento en el que la manifestación desaparece claro vete tú a explicarle a tu hijo que tiene que estar soportando eso vete tú a explicarle a tu mujer que tiene que estar aguantando que la insulten vete tú a explicar a tu propio jefe que no te tiene que echar oye lo digo literalmente determinados cargos no voy a dar más pistas de X partidos que se presentan a las elecciones en estas elecciones están recibiendo ya presiones porque algunos de ellos han estado trabajando siguen trabajando en sus puestos como profesionales y han recibido ya presiones bajo el mítico mantra este de lo entenderás ¿qué es lo que tengo que entender? ¿qué es lo que tengo que entender? ¿que te acabas de bajar los calzoncillos hasta no sé qué parte? ¿eso es lo que tengo que entender? ¿que no hay libertad ni para trabajar? pues por supuesto que no lo voy a entender nunca jamás y eso está ocurriendo hoy siglo XXI en la España constitucional sí es cierto Carlos y yo estuve el 1 de octubre en la manifestación sí fui con un autobús desde Madrid pero y no estuve en la cabecera estaba adentro con la gente y sí tengo que decirte que lo que allí había porque hablé con mucha gente era gente de todos los rincones de Cataluña que habían decidido salir a la calle y salir a decir y decir muy alto lo que llevaban mucho tiempo sin decir es decir vivían amedrentados y ese día decidieron salir a la calle con esa valentía y yo creo que esa valentía que demostraron ese día que dijeron hasta aquí hemos llegado basta ya esa valentía todavía la mantienen es verdad que cuando la manifestación cierra al final los valientes que se quedan allí plantando cara al separatismo son ellos es verdad que son ellos los que día a día pero es verdad que hasta ese momento vivían en silencio y hasta ese momento no habían sido capaces de tener esa fuerza o ese arrojo que ahora mismo nadie les va a quitar porque lo tienen lo que pasa es que estando totalmente de acuerdo con eso que estáis diciendo si quiero por poner negro sobre el blanco o aquí hablando que no es negro sobre el blanco ¿cuál es la situación de la gente que está viviendo allí? es que yo estando de concejal en Hernani una concejala que era del Partido Socialista ella era de Hernani el padre siempre había sido concejal en Hernani del Partido Socialista me contaba cómo con ocho años veía cómo a su hermana de catorce la metían en el baño y la pegaban porque tenía el padre que era concejal es que mi 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 queridísimo Pedro Gandasi que era el compañero que yo tuve en el ayuntamiento de Hernani fue concejal en el pasaje en pasajes de San Juan y el día de la toma de posesión tuvo que huir literalmente por el tejado del ayuntamiento es decir es que no es solamente una manifestación y no es solamente el problema es que se está dejando a la gente sola y eso tiene un límite tiene un límite porque tienen niños y el problema no es ya que ellos se arriesguen el trabajo que lo arriesgan y esto que está diciendo don Carlos no está pasando en Basonada está pasando en empresas aquí en Madrid es decir no estamos todos en lo mismo no estamos todos queriendo mejorar la comunidad no estamos realmente comprometidos con el bien de todos los españoles piensen como piensen con todos y cuando hay una urgencia realmente todos estamos a una es que eso es lo que está pasando eso es lo que ha pasado hasta ahora y eso es lo que este 28 de abril hay que parar es que hay que decir no, no, no señora si usted está viviendo en San Sebastián no es que vaya a tener el apoyo moral es que va a tener absolutamente todos todas 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 las facilidades para que usted pueda vivir libremente lo que está pasando ahora mismo con estas manifestaciones que están pasando en Cataluña y espero que en breve pasen en la comunidad autónoma vasca es que cuando el hombre está sometido a la esclavitud que es como están sometidos allí cuando de repente saborea la libertad es muy difícil ya que vuelvas que vuelvas atrás pero eso tiene también un límite eso tiene un límite y es que si los gobiernos centrales con todo lo que estaba diciendo don Luis si el gobierno central español realmente no está en eso que hasta ahora ninguno lo ha estado ninguno de los que hemos tenido lo ha estado ha estado un poco el gobierno de Aznar que ahí lo hizo muy bien y en la comunidad autónoma vasca pegó pero luego después de eso no ha habido ninguno 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 los han dejado tirados tirados completamente tirados y ayer estaba hablando en San Sebastián con una compañera espectacular de esa gente que dices es que esto es heroico pero cuánta gente heroica puede haber cuando tú tenías ahora que nos están bien de que nos estamos estrenando en la comunidad valenciana yo recuerdo un estudio que tú realizaste una organización donde estabas que la habías dirigido tú aparecía un estudio sobre el número de centros escolares en los cuales se podía estudiar sin dejarte el hígado literalmente es decir teniendo que pagar en un colegio privado de altísimo estatus de altísimo rango en Cataluña el número de colegios es muy fácil de recordar en el que se puede ser educado en español es así cero 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 no le busquen más vueltas cero en Valencia la comunidad valenciana también habías hecho el estudio y ahora me parece que era un tercio un tercio exclusivamente exclusivamente pero solamente en la zona castellano parlante porque han dividido la zona de Valencia en dos zonas una que consideran que es valenciano parlante y otra que es castellano parlante en la zona valenciano parlante no hay ninguno no hay ninguno en el que se pueda estudiar todo en castellano solamente lo han dejado en la zona que es castellano parlante que es precisamente la más despoblada de toda la comunidad autónoma valenciana esto es una realidad que desgraciadamente se ha ido imponiendo en todas las comunidades autónomas pero en fin como anécdota tengo un amigo que era director financiero de una multinacional muy importante su sede estaba en Monaco sus hijos hablaban perfectamente inglés, francés y español tuvo un tema personal tuvo que estar trabajando unos años en España la empresa se portó muy bien pero la sede estaba en Barcelona y me dice Juan de Dios ¿sabes dónde he tenido que meter a mis hijos? ¿en qué colegio los he tenido que meter? ¿en el liceo francés? porque no tenía ninguno en Barcelona donde pudiera donde pudiera no perder el curso ¿el liceo francés cuánto puede ser al mes el liceo francés? no, claro está solamente para unos cuantos alcances 700-800 euros al mes por persona si es que en fin es que esta es la realidad de lo que está pasando bueno, al PSOE que tanto le gusta medir las cosas en SMI pues prácticamente un salario mínimo interprofesional para poder ver a tu hijo ser educado en español en España cositas de la vida bueno, nos vamos a tener que ir a publicidad pero déjenme que les dé antes un consejo si están ustedes con problemas financieros si están que necesitan oxígeno que necesitan un poquito de ayuda económica bueno, pues en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos han solventado las dificultades económicas de miles de españoles en la misma situación que usted en Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez llamen al teléfono lo pueden hacer ahora al teléfono gratuito 900-494-431 y consigan hasta un 50% de descuento en sus intereses sin esperas sin papeleos sin sorpresas llamen ahora al 900-494-431 entren en la página web www.prestamosalcalá.es y consigan hasta 600 euros en solo 10 minutos nos vamos a publicidad y volvemos con IZ él tiene la solución ¿cuál es la solución? la independencia de Cataluña así está el PSOE volvemos ahora ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos hay que atravesar el río tierra montaña hasta el comida más abrazarla y besarla entregarle niños después de 8 meses largo para ella es duro haber dejado a mi sobrino y han tenido 30 días 28 días caminando pidiendo cola pasando travesía el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca en la parte de la entrada del pavor aquí estoy con la bendición de Dios y cuando de repente sale por ella yo ¡ay! ¡puedo aquí grito yo! ¡y mi príncipe! ¡y cuando se está preciosa de su mamá! yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno o sea estoy con mi hijo pero pasando necesidades los dos se ve que vienen cosas buenas para mí y para mi sí ¿te han abandonado los bancos? ¿no consigues financiación? en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!